Separados, ¿quiénes? Sabrina Roja, el Tupu López, Fátima Flores, Norberto Marcos, Lachina Suárez. Lachina Suárez. Bueno, tenemos un informe de presentación. Queremos hablar con el Tupu, a ver cómo nos ven. Escribile, escribile al Tupu. Mirá todos los famosos que se estarían separados. ¿Un vión de separación? Sí. Ya no estás más a mi lado, corazón. La separación de Sabrina Rojas y el Tupu López. ¿Y el Tupu le dicen por Tucumano? En el alma solo tengo soledad. Este impasse es en buenos términos, Fátima. En excelentes términos. Confirma la separación. Si ya no puedo verte. Tini de Poli Camila, revueltos otra vez. Chaca, 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 rumores de ruptura. Porque Dios me hizo carerte. Hace 10 días estaban más enamorados que nunca. ¿Qué pasó? Ella quería acelerar los tiempos. Quizás una futura maternidad. Para hacerme sufrir más. La verdad que la farándula está... La separación de Sabrina Rojas y el Tupu López. Lo que me pone Sabrina es... Me separé ese lunes después de ese rumor. Claro, ahí está lo que quería. Porque yo a mis 42 años no me banco ni el rumor. No se comprometieron. ¿Cuál fue la primera reacción? ¿Se enteraron por la tele? Sí. ¿Los anillos los tienen? A ver, ¿los casjeron? Es el amigo, ¿eh? ¡Ah! A ver, Juntita, señor. ¡Ah! Hola, Tupu, ¿cómo estás? Estoy triste. Pensando todo esto y nada. ¿Qué fue lo que pasó? El Tupu López había estado el día jueves con una chica que se llama Damaris. Damaris, creo que se llama. ¿Hablaste con ella? Sí, charlábamos. Me dicen que los tucumanos son muy infieles, son piropiadores. ¿Dije bien la palabra? Hace un gusto conocerte, Damaris, ¿eh? ¿Intimaste con el Tupu López? No, 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 no. Tengo la información de que ellos pasaron la noche juntos. ¿Cómo Sabrina llega a enterarse? La información, el rumor que dijo Nancy. Ah, ¿no les enteró por televisión, Sabrina? No. Sí, sí, sí. Ah, ¿qué te aconsejó él? No, porque es la verdad. Hablamos y me dijo que diga la verdad. Ah, bueno. Entonces podés contarle. Claro, ¿qué tal? Entonces decía la verdad, Damaris. ¿Por qué le contesta a Nancy estoy separada? Porque estamos separados. ¿Están separados de Paul y Timis Cuesen? Timi, en este recital del fin de semana habló del final de las relaciones. Cuando te rompen el corazón. Pero es más feo cuando te lo rompen y vos estando en esa relación y en ese vínculo, yo sabía que iba a terminar así. ¿No están separados? Pusieron un video de Timi hablando de la ruptura amorosa, pero ella no hablaba del presente. Claro. Ese tema está particularmente dedicado a un ex. ¿Con Yatra? ¿Vas a actuar? Sí. ¿Cómo están ustedes? Él habló hace poquitos días de vos, habló re bien de vos, que tiene un gran recuerdo, que están súper bien. ¿Vos cómo estás? ¿Tiene otra novia? No, no sé. ¿Ah, no? No sé, yo no... Yo le quiero ratir cómo está ella, no sé. ¿Qué problema hay? No, ni nada. Ella puede poner una foto con de Paul, te amo, amor. Así. Todas las especulaciones se van al garete. Al segundo. La China Suárez anunció su separación de Russell King. Me está jodiendo. Sí. No. Tener que soltar a la persona con la que querí desenvejecer es triste. Estás muerta de amor, China. Lindo, nene. Se me nota mucho. Tengo terceros en disco. Hola. Estamos hablando de que está metido Trueno, que también es un cantante de trap. Estaba metido vos, también. Me da bronca que se separen la gente que tanto se amaba. Es la historia de un amor. Primera. No hay ninguna chance. ¿Cuál de todo el aire? ¿Todo el aire? No salió, no salió. No, no puedo creer. No puedo creer cuántas separaciones y las que faltan. Así te las voy a saltar antes. Y por los de los tucumanos, que cobraron los tucumanos, chicos. Carmen, te amo. Carmen, te amo. Yo sé que te lo dije, pero dice Carmen, que los tucumanos son infieles. Bueno, chicos, siempre la liga en los futbolistas, que una vez la liga en los tucumanos. No, 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 no. El futbolista tucumano, te aclaro. Y yo, imagino. Y ser futbolista y tucumanos. ¡Aprima! Es todo lo peor de todo. ¿Qué pasó? Yo los quiero enchufados, como estábamos al comienzo de este programa, porque decíamos, están separados, pero ¿por qué? Pero porque, a ver, venían de una crisis, Averina Rojas y el tucumanos. En la última separación, a las 11 en punto del día de hoy. Lo cual no quiere decir que cuando terminemos el día tengamos otra. No nos asustan tanto. Espera, se separan, ¿por qué? Crisis. ¿Y qué pasó? De una crisis y el tuco... ¿Qué detona la separación? Porque una crisis... Pero el tuco se fue a un boliche de Carlos Paz y ahí se encontró con una señorita cuyo nombre es Damari. Una chica que estudia... Pero Juan Boliche, hasta ahí soy defensora del tuco. Monti, Monti, estás pareciendo como... Yo no me lo voy a ofender al tuco, pero parece como que se encontraron. Se cruzó. Se cruzaron en el boliche. ¿Qué pasó? No se arregla una discusión o una crisis yéndose un boliche a hacerse el gato. ¡No! Pero ¿por qué se iría a hacer el gato? Claro que él quiere tomar algo. Yo discuto con Mauro y se me va a bailar con los amigos. Quedé tranquila que vuelve y tiene la cerradura a cambiar. Pero se va a ahogar las penas con amigos. ¿No te podrías ir vos a tomar unos tragos conmigo? No, no existe. No, no existe. Y además, escúchame, si lo vieron junto con esta chica, tomó unos tragos y habló... ¿Qué tenés que hablar? ¿Qué le preguntas? ¿A qué se dedica? ¡Sí! ¡No! ¡Se está haciendo el gato! ¡No! ¡No se conoce! Es decir, estoy triste porque la mujer maldiosa imagina que es Sabrina Rojas. Eso no se lo dijo. Le cuento sus penas. ¿Y cómo sabés que no se lo dijo? Bueno, porque hay gente, los que lo vieron... ¿Cómo surge la noticia? No sé cómo surge, contame. Porque los vieron, los vieron, es cierto que tomaron algo... Pero, señor Monti, si una persona no quiere que la vean, no va a un bolicho... Bueno, aplico. Yo apoyo lo que dicen polices y dramatistas.